Pues querido Fernando Rivera Calderón, de verdad, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, aquí en este paisaje que yo no sé qué fuman los árboles de este universo. ¿Verdad? Y bueno, en este universo justamente una de las cosas más extrañas es cómo es posible que teniendo la información genética por igual en cada célula, de repente una diga, yo me quiero volver célula de piel y otra diga, yo me quiero volver célula de cabello. ¿Qué onda con eso? Es morfogénesis. ¿Cómo son esas células? Luego, por eso entiendo que a uno hecho de células se le antoje a uno también ser todo. Pues así son, así son. ¿Verdad? Quieren irse a diversificar. Por eso les hice esta canción, porque la culpa es de la morfogénesis. Ok. Porque yo tengo la forma que yo tengo, porque no tengo aletas, porque no tengo alas, alas. Porque no puedo tener ocho patitas o estar todo perigudo y andarme por las ramas, ramas. Porque no tengo tentáculos, ni trompa, ni cola, ni antenitas, ni escamas, ni aguijón. Con este cuerpo es tan fácil que me rompa. No sé por qué esta forma de humano resongón. La culpa es de la morfogénesis. La morfogénesis. La morfogénesis. Si en vez de cuernos tengo diéresis, es morfogénesis. Es morfogénesis. La culpa es de la morfogénesis. La morfogénesis. La morfogénesis. Si en vez de cuernos tengo diéresis, es morfogénesis. Es morfogénesis.